Nos han enseñado a cómo manipular los alimentos, nos han enseñado a cómo alimentar a nuestros niños, a nuestros socios. Por ejemplo, en la sangrecita, una cucharita es como tres kilos de menestra. Nos han enseñado también contabilidad para nosotros poder llevar en orden nuestro dinero también. Y agradecer a Hoyas que desarrollan, agradecer a Juguete Pendiente, agradecer a Alicor y Exitosa. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión en Carapongo. Y hoy estamos con una grata noticia, pues 49 lideresas de 27 ollas comunes del Urigancho, Chosique y Chaclacayo se están graduando en capacitaciones de nutrición, construcción de equipos, higiene y sanidad, contabilidad y finanzas, empoderamiento y emprendimiento. Capacitaciones que han llevado gracias a Alicor, que a través de su programa Hoyas que desarrollan, tiene como finalidad lograr que estas ollas sean autosostenibles con el paso del tiempo. A partir de ahora, las lideresas y líderes de estos locales van a poder tener una mejor manipulación de los alimentos y llevar las finanzas de la olla comunes a las cuales pertenecen. Vamos a conversar con la señora Nora Arone, presidente de la Olla Común Huascata Unida Número 3, que alimenta 143 familias. Señora Nora, muy buenos días, bienvenida, exitosa. Ante todo, felicitarla porque se está graduando de las capacitaciones y sabemos que es un paso muy importante, no solamente para usted, sino también para las personas que se alimentan de su local. ¿Qué es lo que ha aprendido, lo que más resalta de las capacitaciones? Muy buenos días. Sí, nos han enseñado a cómo manipular los alimentos, nos han enseñado a cómo alimentar a nuestros niños, a nuestros socios. Por ejemplo, en la sangrecita, una cucharita es como tres kilos de menestra. Nos han enseñado también contabilidad para nosotros poder llevar en orden nuestro dinero también, ¿no? Y agradecer a Hoyas que desarrollan, agradecer a Juguete Pendiente, agradecer a Alicor y exitosa. ¿Usted considera que hay un antes y un después en su local luego de estas capacitaciones que ha recibido? Sí, señorita, sí, hay un cambio rotundo en eso. Muy bien, y la capacitación que ha recibido hoy, ¿qué es lo que más resalta? Lo que más resaltamos es el Icagai, que nos ha enseñado qué cosas significan, ¿no? Y también nosotros para poder empoderarnos. Muy bien, muchas gracias, señora Nora. Y ahora vamos a conversar con Vanessa Vázquez, directora de Juguete Pendiente. Vanessa, muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. Hoy es un día importante porque se están graduando 49 lideresas de 27 ollas comunes. ¿Cuál es la meta? ¿Capacitar cuántas lideresas? Bueno, nosotros estamos súper felices porque este año se están capacitando 340 lideresas, lo cual hace que nuestro impacto siga creciendo y de que muchas más estén preparadas para seguir afrontando todos los cambios que se les vienen, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido hoy, por ejemplo? Bueno, hoy han aprendido sobre empoderamiento y emprendimiento y también van a tener un pequeño curso de detección de cáncer de mama. La mayoría de personas que integran estas ollas comunes son mujeres. Exacto, y para nosotros es súper importante la salud física y también la salud mental. Ahora, la finalidad de estas capacitaciones es que estas mujeres, estos hombres también que forman las ollas comunes puedan lograr la autosostenibilidad de sus locales. Sí, si bien ya tenemos más de 2 millones de raciones repartidas, es súper importante de que ellas puedan lograr la sostenibilidad, es decir, autogestionarse, actividades o emprendimientos en paralelo para poder seguir haciendo lo que más les gusta hacer, ¿no? Que es el poder cocinar para su comunidad y asegurarles el alimento diario. Muchas gracias, Vanessa. Y es que es un rol importante el que cumplen los integrantes de las ollas comunes en un país donde se calcula que al menos 16 millones de peruanos están al borde de la inseguridad alimentaria. Es la información que tenemos esta mañana desde la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión en Carapongo. Éxitosa en Lima 95.5, la voz integra. Muchas gracias, muchas gracias, Karen. Y esta iniciativa, yo creo que vale la pena recordar la trascendencia que tiene cada vez que hablamos de ella. Es decir, las ollas comunes se han convertido en un instrumento extraordinario para resolver una urgencia desesperada, que es la de darle de comer a gente que si no fuera por las ollas comunes no tendría que comer. Y hay que ser conscientes de la señal, de la gravedad de la situación alimentaria para demasiados peruanos. Es una señal de algo muy grave que está pasando en la sociedad. Pero este espacio de la olla común no solamente sirve para la solidaridad, para resolver esta urgencia de la alimentación, sino puede ser un espacio, como está ocurriendo con la campaña de ollas que desarrollan, un espacio para aprovechar para que las mujeres que participan y que están resolviéndole la urgencia de la alimentación a tanta gente tengan ese espacio como para una posibilidad de formarse en nutrición, en manejo contable, en logística. Es decir, en una serie de aprendizajes que le van a hacer de una extraordinaria utilidad para el futuro, para construir sus propios emprendimientos, no solo para manejar de una manera más eficiente las ollas, que son una salida de emergencia ante una situación crítica, sino que les pueden servir para construir una vida distinta para ellas y sus familias. Por eso es tan valiosa esta iniciativa que yo no me voy a cansar de resaltar. Terminamos por hoy con nuestra campaña Salva una Hoya. En exitosa, Salva una Hoya, campaña en favor de las ollas comunes del país. Llegó gracias a Alicorp, a través de su programa Hoyas que desarrollan, se une a Salva una Hoya de exitosa.